La Palabra Diaria Lunes 29 de Enero de 2024 Lectura del Segundo Libro de Samuel En aquellos días, uno llevó esta noticia a David. Los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén. He aullamos, que si se presenta Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros, y pase a cuchillo la población. David subió la cuesta de los olivos. La subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todos sus compañeros llevaban cubierta la cabeza, y subían llorando. Al llegar el rey David a Bajurín, salió de allí uno de la familia de Saúl, llamado Semí, hijo de Gerá, insultándolo según venía. Y empezó a tirar piedras a David y a sus cortesanos, toda la gente y los militares iban a derecha e izquierda del rey, y le maldecía. Vete, vete, asesino, canalla. El Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, mientras tú has caído en desgracia, porque eres un asesino. Abisai, hijo de Ceruyá, dijo al rey. ¿Ese perro muerto, se pone a maldecir a mi señor? Déjame ir allá, y le corto la cabeza. Pero el rey dijo. No os metáis en mis asuntos, hijos de Ceruyá. Déjale que maldiga, que, si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Luego dijo David a Abisai y a todos sus cortesanos. Ya veis. Un hijo mío, salido de mis entrañas, intenta matarme, y os extraña ese benjaminita. Dejadlo que me maldiga, porque se lo ha mandado el Señor. Quizá el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. David y los suyos siguieron su camino. Palabra de Dios Levántate Señor, sálvame. Señor cuántos son mis enemigos, cuántos se levantan contra mí, cuántos dicen de mí, ya no lo protege Dios. Levántate Señor, sálvame. Pero tu Señor, eres mi escudo y mi gloria, tú mantienes alta mi cabeza. Si grito, invocando al Señor, él me escucha desde su monte santo. Levántate Señor, sálvame. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro, desde el cementerio, donde vivía en los sepulcros, un hombre, poseído de espíritu inmundo, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo. Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó. ¿Cómo te llamas? Él respondió. Me llamo Legión, porque somos muchos, y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron. Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la Legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admiquiese en su compañía. Pero no se lo permitió, sino que le dijo. Vete a casa con los tuyos y anunciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor Dejarse salvar La presencia de Jesús trae cambios en la vida que pueden contradecir los propios intereses. Las curaciones, las expulsiones de demonios son signos del poder de Dios en Jesús sobre todas las fuerzas del mal que trastornan el orden de su creación y dañan a sus criaturas. Estas acciones se nos confían a nosotros. Como iglesia, todos debemos contribuir en la medida de nuestras posibilidades a exorcizar los demonios que en nuestra sociedad atentan contra la integridad de las personas, recortan la libertad, afectan su salud y despersonalizan.